Oigo un grito por una ventana Así es como la gente vive Sin aliento, sin esperanza Yo no puedo imaginar La vida sin ti, Señor ¿Cuántas veces he sido tentada Para seguir otro rumbo? Pero por tu misericordia Sabes lo que haces Cuando me atreves hacia tu lado Y nada me podrá apartar De este amor que solo tú me das De este cariño que traes con tu paz Ay, que amor que solo tú me das Y nada me podrá apartar De este amor que solo tú me das De este cariño que traes con tu paz Ay, que amor que solo tú me das Ey, 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 ey Y nada me podrá faltar Ey, 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 ey ¡Eso! ¿Quién nos podrá separar del amor de nuestro Dios? ¡Claro que sí! ¡Nadie! Hasta hoy sigo pensando Cómo la gente vive sin tu calor En un mundo como este Tan frío y desolado Sin amor y compasión Ya verás, yo te lo digo No es que eres algo bueno Y si decides caminar sin Dios Las consecuencias te alcanzarán No será fácil de ignorar Y nada me podrá faltar De este amor que solo tú me das De este cariño que traes con tu paz ¡Ay, qué amor que solo tú me das! Y nada me podrá faltar Y nada me podrá faltar De este amor que solo tú me das De este cariño que traes con tu paz ¡Ay, qué amor que solo tú me das! ¡Ay, qué amor que solo tú me das! Y nada me podrá faltar De este amor que solo tú me das De este cariño que traes con tu paz De este amor que solo tú me das ¡Ay, qué amor que solo tú me das! Y nada me podrá faltar De este amor que solo tú me das De este cariño que traes con tu paz ¡Ay, qué amor que solo tú me das! Y nada me podrá faltar